No, sea mi novia No ¿Se va? ¡Chau! ¿Te vas? Se fue Se fue En bici se va Se fue, vámonos Se va a hacer una más, pero ya está Quería hacer una más para... ¿Por qué hay tanta maquinadista, boludo? Porque esto es un gimnasio para pecho Mirá, 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 allá hay dos más No, tres Lo único que tienen es eso, lo tienen... A mí no tienen presbanca Sí, hay allá, hay dos, al fondo Ah, mirá